¡Hola Elena! ¡Hola Asento! ¿Ya estamos en Semana Santa? Pues sí, las vacaciones de Semana Santa están aquí. Llega el buen tiempo y los inevitables mosquitos. Además, pasamos más tiempo al aire libre y viajamos al campo o a la playa. Dicen que este año, por el aumento de las temperaturas y las lluvias, habrá más que nunca. Así que hay que estar bien preparados. Sí, Elena. A mí mismo, la picadura de los mosquitos me produce reacciones muy fuertes. De esas, tipo pelota de ping-pong. Así que intento protegerme al máximo. Por eso, siempre viajo con mi enchufe anti-mosquitos. Pero, el año pasado, ya me di cuenta de que eso no era suficiente, ya que al aire libre no hay enchufe protector. Así que me decidí a probar la pulsera para Quito. Y la verdad es que resultó todo un éxito. Para Quito es una pulsera anti-mosquitos, con un compartimento para una pastilla que lleva 7 aceites esenciales naturales, extraídos de plantas y resistente al agua. Protege contra los mosquitos de forma natural. Tiene una duración aproximada de 15 días. Al principio, el olor puede ser bastante intenso, así que una buena opción es colocarla en el tobillo. Este año, han sacado una talla especial para niños. Con tres divertidos diseños en neopreno, que seguro que les encantará. Y a la vez, se sentirán cómodos y protegidos. Por supuesto, también está la pulsera de adultos, con múltiples colores y diseños para todos los gustos. Sin duda, en el mercado hay muchísimas opciones de protección. Pero esta es, sin dudarlo, la más cómoda y divertida. Para Quito es apto, tanto para mujeres embarazadas como para niños pequeños. Y está recomendada para personas susceptibles de sufrir alergias o irritaciones. No contiene sustancias químicas y la pastilla no entra en contacto con la piel. La forma de usarla es bien sencilla. Solo hay que introducir la pastilla en la bolsita de malla. Y tener la precaución de no cubrir la bolsita. Una vez que retiramos la envoltura protectora de la pastilla, los siete aceites esenciales se irán liberando de forma constante durante aproximadamente 15 días. Para Quito, se preocupa por el medio ambiente. Por lo que además de estar basada en productos naturales, la empresa se esfuerza constantemente en producir lo posible en impacto medioambiental. De ahí que desde 2010 sus embalajes estén fabricados totalmente con material reciclado. Diseñan sus embalajes de forma que sean ligeros, lo más pequeños posible, libres al máximo de sustancias tóxicas y tan reciclables como sea posible. Año tras año, con cada nuevo producto que sacan al mercado, se esfuerzan por reducir aún más su impacto medioambiental. Tan solo la hembra de mosquito es la que pica, debido a que necesita proteínas para producir sus huevos. Por desgracia, algunas especies son portadoras de enfermedades tales como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, entre otras. Para Quito puede ser utilizado por niños de una edad superior a 36 meses. Asimismo, podrán utilizarse los productos para Quito para niños de una edad inferior a 36 meses, siempre que se mantengan fuera de su alcance. Para Quito es perfectamente adecuado para utilizar con mujeres embarazadas. Debido a que la pastilla no está en contacto con la piel, no existe riesgo de absorción transcutánea. Si el olor desprendido por la pastilla resulta un poco molesto, simplemente deja de utilizarla durante un cierto tiempo. No, la pastilla solo difumina los ingredientes activos durante 15 días consecutivos. Pasados 15 días consecutivos, para Quito no puede seguir garantizando la máxima protección antiposquíclica. No, la protección ofrecida por para Quito, tan solo ha sido probada contra mosquitos. Para Quito puede utilizarse en cualquier zona geográfica, ya sea de clima tropical o templado. Todos los accesorios para Quito, incluida la pastilla, son impermeables. El agua no afecta la eficacia del producto. La protección ofrecida por para Quito es eficaz contra la mayoría de los mosquitos. No obstante, si se utiliza en zonas especialmente infectadas, se recomienda utilizar dos pulseras, una sujeta a la muñeca y otra en el tobillo del lado opuesto. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya aclarado todas vuestras dudas sobre la pulsera antimosquitos para Quito. Pero, si queréis saber un poco más, visitad nuestra web. Os dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción. Si el vídeo os ha gustado o simplemente os ha parecido interesante, deditos arriba y no os olvidéis de compartir. Acordaros de suscribiros al canal. Por cierto, también tenemos Facebook, Twitter, Instagram y ahora Snapchat. Os dejamos los enlaces en la descripción. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver nuestro vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.